La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo continuará usando su logo e incluso el nombre UCRO. Sin embargo, actualmente están en el proceso de armonizar su estructura legal luego de que el Congreso del Estado aprobó su autonomía y para lo cual tienen 12 meses como plazo máximo, señala su rector Francisco López Mena. Recordó que al ser autónoma no impactará de ninguna manera en temas presupuestales, pues continuarán recibiendo cerca de 500 millones de pesos entre conceptos de la Federación y del Estado. Sin embargo, al implementar el programa de rechazo cero, dejaron de recibir recursos propios y aunque el Congreso local debía subsanar esa situación desde hace dos años, lo cierto es que aún no sucede. Más o menos nuestros recursos propios eran como el 6%, pues ya son solamente la mitad. Nosotros esperamos, tuvimos la esperanza cuando tomamos la decisión de la gratuidad, de que el Congreso iba a cumplirlo con lo que la ley determina. La ley determina que las universidades públicas tienen que ser gratuitas, pero, también dice, el Congreso deberá aprobarles un presupuesto para que lo puedan hacer. Eso no ha sucedido. Hace dos años que debe haber sucedido o no ha sucedido. Nosotros esperamos que este año sí suceda y que nos permita otra vez regresar a ese porcentaje de ingresos propios que nos permitirá complementar los ingresos federales estatales. Señaló que el tema de la gratuidad y del rechazo cero en instituciones de educación superior impactan la economía de las universidades y de los espacios físicos disponibles. Sin embargo, se contemplan opciones para reducir el impacto como las clases en línea, aunque eso sí, dijo que en caso de que alguna carrera sobrepase los límites de cupo, tendrán que optar por regresar los exámenes de admisión a esas licenciaturas, pues recordó que en el caso de las del área de la salud, estas sí tienen que pasar por una prueba de ingreso. La gratuidad como el rechazo cero impacta, porque precisamente por ser la única universidad que no cobra ningún centavo, que no cobró en su momento, vamos a regresar a ganar, a seguir no cobrando. Es natural que más estudiantes quieran ingresar y no hay más aulas. Precisamente por eso también conocieron ustedes que ya abrimos nuestras primeras tres licenciaturas en línea. Y era donde más demanda teníamos, de hecho, teníamos una gran demanda de jóvenes que no podíamos ingresar porque nuestras aulas no nos permitían, que ahora tienen la opción de ir a estudiar en línea. Y algunos que incluso estaban pensando en estudiar presencial, ya optan por esto. Esto nos permite abrir. Estrategias como estas son las que estamos siguiendo, pero estamos convencidos de que todos los y las jóvenes que obtienen un bachillerato deberían tener las puertas de la Universidad Pública del Estado sin ninguna restricción. Señaló que durante el 2020, gracias al rechazo cero, pasaron de 5.000 alumnos a 7.000, misma cifra que se mantuvo en el 2021 y que se espera para los nuevos ingresos de 2022, aunque reconoció se ha registrado en los últimos años un incremento del 5% en temas de deserción. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.